Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el tag con el balance lector de esta primera mitad de año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el book tag, este que está rulando por todos los canales y al que me nominó Magrat. Muchas gracias por la nominación porque me encanta este tag y es el tag del balance de lo que llevamos de año lector, de esta primera mitad de año. ¿A dónde se ha ido mi año? Estoy leyendo poquísimo y la lista de pendientes es enorme y no sé, o sea, han pasado seis meses y ni me he enterado. Vamos a empezar porque hay algunas preguntas, son bastantes preguntas y aquí hace un calor que me muero y si veis derretirme y si veis que me derrito durante el vídeo tampoco os asustéis porque es que no se puede estar en esta habitación. La primera pregunta es la mejor novela que has leído a lo largo de esta primera mitad de año y sin duda alguna la mejor novela que he leído durante esta primera mitad de año ha sido El largo viaje a un pequeño planeta yacundo. Sabéis que es un libro que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, que me dio un lugar feliz al que acudir en una semana muy malísima que tuve y tenéis una reseña extensísima hablando de este libro en el canal así que no voy a extenderme mucho más pero para mí ha sido el mejor libro en lo que va este 2019. Aunque también me gustaría hacer mención a un libro que leí a principios de año que fue Nosotras de Rosa Montero. También tenéis un vídeo extensísimo hablando de este libro en el canal. Es una recopilación de historias de mujeres, es un libro ilustrado precioso. Hay algunas mujeres muy desconocidas y eso fue lo que me gustó a mí de este libro y también me dio un lugar feliz allá por el mes de febrero al que acudir y pasé un fin de semana buenísimo leyéndolo. La siguiente pregunta es ¿mejor secuela que has leído este 2019? Y la verdad es que ahora mismo no estoy metida con ninguna saga ni nada, no he leído ninguna secuela pero sí que me gustaría hablaros de los 3 y 4 del Atelier de los Sombreros de Magos que los he leído a lo largo de esta primera mitad del 2019. Es un manga que me está encantando, es muy entretenido. A medida que van pasando los volúmenes va entrando más y más acción y las tramas cuando termina el volumen se quedan súper interesantes y la verdad es que siempre digo que lo único malo de este manga es que hay que esperar un poco hasta que salga la siguiente, pero la verdad es que me están gustando muchísimo y son las únicas secuelas que he leído a lo largo de lo que va del 2019. La segunda pregunta es ¿una novedad literaria que quieras leer y que aún no hayas leído? Y en este caso, sin duda alguna, tengo aquí La Voz de Amunet de Victoria Álvarez. ¿Por qué no me lo he leído? No tengo ni idea. Es un libro del que todo el mundo habla maravillas, es una autora que me encanta, lo compré con muchísimas ganas y lo tengo en la estantería. Quiero que caiga este verano. Uno de los motivos yo creo que por los que no lo he leído es que es enormemente grande y cuesta mucho sacarlo de casa y llevarlo en el bolso, pero es una novedad que tengo pendientísima y que me muero de ganas de leer. La siguiente pregunta es ¿el lanzamiento que más esperas en lo que queda de año? Y aquí hay algunos libros que me apetece leer bastante. Por un lado, Extranjeros Bienvenidos de Bárbara Pim, que ya ha salido, lo ha publicado la editorial Gato Pardo hace muy poquito y es una novela que tengo muchísimas ganas de leer porque ya sabéis que me encanta Bárbara Pim. Por otro lado, en septiembre, octubre, creo que saldrá Loba Negra, que es la segunda parte de Reina Roja de Juan Gómez Jurado, que ya sabéis que es un audiolibro que me entretuvo muchísimo y que me encantó. Y en septiembre saldrá la última parte de la saga Millennium, la chica que vivió dos veces. Ya sabéis que he tenido mis más y mis menos con esta saga, con los tres libros que no forman parte de la trilogía original, que la verdad es que yo creo que cada vez me van gustando menos, pero llevo muchos años siguiendo a la señorita Libby Salander, sabéis que es un personaje que me encanta, tan hombre este canal, y la verdad es que me gustaría ver ya y conocer el desenlace de esta saga. La siguiente pregunta es, ¿la decepción más grande en lo que llevamos de año? No tengo ningún libro con el que tuviera altas expectativas y me haya decepcionado, pero sí que la novela Perdón, que leí hace como dos, tres meses, creo que la leí en marzo, en febrero, en marzo, fue una novela a la que tenía muchas ganas, que había ganado varios premios, está escrita por una autora polaca, está editada por Nórdica creo, es una novela que compré en un Kindle Flash, y tal como la compré empecé a leerla, porque la había visto en varias librerías y tenía muchas ganas de leerla, y me encontré con un libro aburrido, tedioso, tremendamente deprimente, con un lenguaje super pedante, y que la verdad no me gustó nada, y es el libro que peor he puntuado en lo que va de 2019. La siguiente pregunta es, ¿la mayor sorpresa? Y en este caso me gustaría mencionaros a Adán Uño y su novela, El suite del notámbulo, publicada por la editorial Expediciones Polares, me ha parecido una novela preciosa, delicadísima, maravillosa, con ese punto melancólico y triste que suelen tener las novelas Expediciones Polares, o por lo menos las que a mí me han gustado y las que yo he leído, y sobre todo me ha sorprendido muchísimo, porque es una autora jovencísima, es muy joven, y esta novela tiene muchísima calidad, tiene un lenguaje precioso, es una novela que te atrapa, es muy cortita, se puede leer en una tarde, te tiras en el sofá, y la disfrutas en una tarde de principio a fin, y ya os he dicho, creo que eso lo he comentado yo en un par de veces, que tiene la declaración de amor más bonita, que he leído yo en toda mi vida. La siguiente pregunta es, ¿tu nuevo autor favorito? y tanto como mi nuevo autor favorito, favorito, pero hay una autora que me ha gustado muchísimo este año, que ha sido Roxane Gay, he leído su recopilación de relatos Mujeres Difíciles, publicado por Alianza de Novelas, y es una autora que me ha gustado mucho, tiene una prosa muy directa, muy sucia, muy brutal, muy, no sé, desagradable en algunos momentos, pero este libro me ha impresionado bastante, a pesar de que es un libro de relatos, y que ya sabéis que yo no suelo conectar muy bien con los libros de relato, es un libro que me ha gustado mucho, al que sigo dándole vueltas, hay algunos relatos a los que sigo dándole vueltas, y no se me han ido de la cabeza, y en parte es por culpa de la forma que tiene que escribir la autora, ya os digo, tan directa, tan sin adornos, no sé, me ha gustado mucho, y me ha impresionado muchísimo la forma de escribir de la autora, y me gustaría leer más cosas de ella. La siguiente pregunta es tu crash literario de este 2019, y aquí os tengo que mencionar a Orlando, me he enamorado de Orlando completamente, era una novela a la que le tenía mucho miedo, era una novela que me daba mucho respeto, pero que me ha entrado muy bien, en la que he seguido pensando después de haberla leído, y me ha encantado Orlando, tanto siendo hombre como siendo mujer, su ironía, su manera de presentar la realidad cuando es un hombre, de presentar la realidad que los rodea cuando es una mujer, la verdad es que me ha gustado muchísimo, y no solamente me he enamorado de Orlando, sino del personaje, o de la persona que inspiró a Orlando, que es la aristócrata Vita, con la que Virginia mantuvo una relación, es una mujer que me ha parecido fascinante, y sin duda alguna, mi crash literario de este 2019, ha sido Orlando, y la mujer que inspiró al personaje. La siguiente pregunta es, ¿tu personaje favorito? Y en este caso me gustaría mencionaros a Spensa, la protagonista de Escuadrón, de Brandon Sanderson, una novela también que me entretuvo muchísimo, y en parte gracias a su protagonista, que es una mujer muy fuerte, muy independiente, que hace que lo que le da la gana, no tiene ningún respeto por las normas, que persigue su sueño, que Brandon Sanderson al final del libro, nos la ha dejado ahí, en las estrellas, y no sabemos qué ha pasado, tengo muchísimas ganas de seguir con esta saga, ya sabéis que Sanderson es un autor que me encanta, que me entretiene muchísimo, y te pueden gustar más o menos sus novelas, pero cuando las lees, tienes que reconocer que es un autor que domina perfectamente el oficio de ser escritor. La siguiente pregunta es, ¿un libro que te haya hecho feliz? Y en este caso me gustaría mencionar, Amor no correspondido de Bárbara Pim, fue una novela que me lo hizo pasar de maravilla, y genial, y fue un libro con muchísimo salseo, así muy inglés, y que me hizo pasar unos ratos maravillosos, y ya os lo he dicho mil veces, Bárbara Pim es una autora que me encanta. La siguiente pregunta es, ¿un libro que te haya hecho llorar? Y en este caso cabe mencionar al libro, a la novela del color de la leche, ya iba sobre aviso, sabía que iba a ser una novela triste y deprimente, y es una novela muy triste y muy deprimente, que disfruté entre comillas, porque decir que un libro tan deprimente lo has disfrutado, es como una cosa un poco extraña, pero la verdad es que es muy buena novela, pero da muy mal rollo, y es muy mal rollera, y muy triste, y es todo como muy gris, pero es una novela muy muy chula, y si os va por ejemplo Hannah Ken, creo que es una novela que os va a recordar mucho al estilo de Hannah Ken, y a las ambientaciones de Hannah Ken, y puede que os guste bastante. La siguiente pregunta es, ¿libro más bonito que ha llegado a tus estanterías en lo que va del 2019? Y me gustaría enseñaros aquí dos compras que he hecho en la feria del libro, una por un lado es los diarios de cereza, este es un cómic infantil, es una preciosidad, es una fantasía, es la historia de una niña que quiere ser escritora, y que va desvelando misterios con sus amigas, tiene un dibujo precioso, tiene unos colores preciosos, topé con él en la feria del libro, por casualidad, es una edición súper bonita, hay varios tomos, y no descarto hacerme con los demás, porque a mí me ha gustado muchísimo, y a mi hija ni os cuento. Y otra compra que hice en la feria del libro, que lo fiché el primer día que fui, y tenía que ser mío, es la novela gráfica de Drácula, es la adaptación de la película, es la película prácticamente plano a plano, es una preciosidad, es toda en blanco y negro, la estuve ojeando, y la primera vez que la vi, no me la llevé, pero es que el siguiente día que fui a la feria del libro, supe que me la tenía que llevar, porque ya sabéis que soy una fan incondicional de la película, y esta edición es que es preciosísima, y es que es una auténtica maravilla, es preciosa. Y la última pregunta es, libro que te gustaría leer antes de que terminara el año, hay un montón de libros que me gustaría leer antes de que terminara el año, pero sobre todo voy a mencionaros a dos, y a ver si poniéndome una meta pequeña consigo superarla, una es Grandes pechos, amplias caderas de Mojang, es un libro al que tengo muchísimas ganas, desde hace mucho tiempo, lo tengo en el Kindle, es un tochal, es un tochal importante, pero habla de mujeres, de mujeres en China, de toda una saga familiar de mujeres en China, y tiene que ser un libro que me guste, me encanta el estilo del autor, me encanta el estilo de Mojang, y quiero ponerme con él, y me gustaría leerlo antes de que terminara el año, porque lo tengo pendiente desde hace bastante, y otro libro que me gustaría leer es El retrato de Dorian Gray, que debería haberlo cogido, porque lo compré en una edición muy chula, del Reino de Cordelia, en el vídeo que hice de clásicos que tenía pendiente, uno de vosotros o vosotras me recomendó que lo compraran en esa edición, porque es la edición sin censura, y tiene algunas ilustraciones, y es un clásico que tengo muy pendiente, y esa edición es muy chula, y creo que sería el momento para leerlo. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios la respuesta a vuestras preguntas, que ya sabéis que me encanta leer, y contestar vuestros comentarios, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.